Si supieras las cosas tan grandes que inspiras en mi alma y sintieras un solo momento lo mismo que yo nuestro amor rompería las barreras que hoy nos separan y veríamos un mundo distinto color de ilusión Por temor no me entregas el alma como tú quisieras No es posible que por cobardía lloremos los dos ¿Por qué quieres cavar mi propia tumba con la pala y el pico cortantes de la indecisión? Nuestro amor rompería las barreras que hoy nos separan y veríamos un mundo distinto color de ilusión Por temor no me entregas el alma como tú quisieras No es posible que por cobardía lloremos los dos ¿Por qué quieres cavar mi propia tumba con la pala y el pico cortantes de la indecisión? No es posible que no te quede que no te quede que tu o no te quede que tu